Nació el 10 de diciembre del año pasado como escuela de verano y ahora en febrero, fines de febrero, vamos a hacer la inauguración y vamos ya a trabajar directamente como academia. En el caso, por ejemplo, para los niños que vayan a la mañana al colegio va a haber turnos a la tarde y para los niños que vayan por la tarde al colegio va a haber turnos a la mañana. Este miércoles 6 también iniciamos con el fútbol femenino. Ya hay un equipo de 10 chicas que se van a integrar y la idea es darle mucha vida a la academia. ¿Qué aprendizaje adquiere un niño que juega el fútbol, un niño que comparte de este modo que vemos aquí? Lo principal es que el niño vuelva a la casa con ganas de volver a la academia. Divertirse sobre todo y aprender el concepto de lo que es el deporte, el fútbol. Ari, con la experiencia también tuya y compartiendo, ahora poder transmitir esa experiencia a los niños. Exactamente, sí, como vos decís, bueno, en realidad uno ha pasado toda una etapa de la vida jugando la pelota y bueno, todo eso que vivió uno, digamos, podérselo transmitir a los chicos desde el punto de vista de, bueno, recorrer todo el caminito. Y bueno, lo que le quería acotar, digamos, a lo que habló Ramón, es realmente que el niño venga, aprenda, se divierta, porque uno por ahí lo vivió, digamos, que realmente aprenda, se divierta. Y lo bueno de la academia, que yo por ahí quiero siempre resaltar, es que es una academia que están preparados, han estudiado y se trabaja todo lo que es el entrenamiento sistémico, el método COERVER, son métodos que todavía aquí son como nuevos y bueno, y están todos los elementos, o sea que el niño realmente, más allá de que aprende todo lo que es el fútbol en sí, están todos los elementos y eso, bueno, sirve muchísimo para la parte psicológica, física, emocional, o sea, se trata de integrar todo para que el niño realmente aprenda y se divierta, que eso es lo más importante en el fútbol, que no sienta que siempre todo es presión, presión, presión. ¿Cómo es la experiencia esta de estar, de aprender y de enseñar también a los chicos? Bueno, la verdad que siempre es linda la experiencia, más allá de que sea el niño o grande, uno por ahí ya viene años del fútbol y cuando me toca estar al frente de niños, estudiar lo primordial para que ellos aprendan y que a través del juego ellos se tienen que divertir y aprender y que la exigencia de los padres sea que ellos tienen que venir a divertirse, no que sean grandes jugadores, como por ahí vemos en la tele que quieren que los chicos lleguen a fútbol profesional, lo primero en esta academia es la diversión, que aprendan jugando y los invitamos a todos los niños que vengan, que sumen una experiencia y bueno, están abiertos para todas las edades, a partir de 4 años a 12 años, y bueno, los horarios tenemos una página en Facebook, en Instagram, que están dispuestas para todos los chicos que quieran venir y aprender. Ramón, hablábamos antes del fútbol, que muchas veces se lo relaciona con la violencia, en esto que se puede enseñar desde la raíz a sacar esta idea o que no se reproduzca al menos. Exactamente, hay una cuestión muy importante en todo esto, el niño, como todo ser humano, es cuerpo, emoción y lenguaje. Esas son tres, digamos, distinciones que nosotros aquí en la academia las trabajamos. El cuerpo respetándolo en el juego, que el chico aprenda a conocer su cuerpo, la emoción que pueda vivir, que pueda vivir el juego como una alegría y el lenguaje que se pueda comunicar con la pelota, que se pueda comunicar con el otro compañero. Con respecto al tema violencia, que es importantísimo, cuando el niño entra a la academia, bueno, lo recibimos, siempre se le da la bienvenida y hacemos un pacto, un pequeñito pacto de convivencia, en donde acá al niño se lo llama por su nombre, no hay sobrenombres, no hay ese tipo de cuestiones que por ahí el fútbol mal enseña a los niños. O sea, no hay insultos. Hace un rato te decía a vos que cuánto hace que están jugando los chicos en este momento y no has visto un insulto. Hemos dejado un pequeño juego, por ejemplo, en donde se trabaja con apoyo, los chicos participan como si fuera un partido de fútbol y ellos tienen que compartir constantemente la pelota y no están viendo ustedes ningún insulto ni ninguna competencia. Y que el chico le ponga la impronta, que el chico le ponga las ganas, que el chico le ponga todo eso que tiene de lindo el fútbol. Que salga de acá y quiera seguir jugando al fútbol y que esté más lejos de la computadora, de las tablets, que esté lejos de la tecnología que los abruma. Hoy Facebook, hoy las redes sociales son bastante peligrosas en cuanto a que a los niños no les dejan nada porque no tienen comunicación. Bueno, un poco es esto, digamos, la academia trata de comunicarnos con la pelota jugando y comunicándonos en la forma de tratarnos con los chicos.